Muchas, muchas. Viene APEC también en noviembre. Viene APEC y viene también Naciones Unidas ante APEC a finales de septiembre. O sea que la agenda internacional está absolutamente llena. Y por supuesto la Presidenta nos dio todos los encargos para siempre, primero, mantener el Perú, el nombre del Perú en alto, y segundo, el Perú primero, el Perú primero y el Perú primero. ¿Pero con su antecesor canciller? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso lo vamos a dejar para después. No, no lo he comentado. Yo creo que yo sería el menos indicado para poder hablar sobre esos temas. ¿Cómo cree que debe estar en todo caso el señor Javier González? En excelente estado de salud, en excelente estado de salud. ¿Por qué se ha producido el regreso? Ah, mire, la verdad es que me está usted preguntando algo casi futuro lógico. No, no lo sé, no lo sé. Está muy amable por acercarse a conversar con nosotros. En todo caso, ¿cuál es la posición del gobierno de la Presidenta, Aina Boluarte, sobre los resultados en Venezuela? Mire, eso es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata, y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después. Yo le agradezco muchísimo por esto. ¿Pero está en un buen tiempo? Ay, mire usted, mire usted, esa pregunta que me hace usted. No, mire, no, no, pero ni Jaime sabe eso. ¿Cuál es la posición optimista en medio de estos cambios? Bueno, yo me siento muy honrado, muy honrado por esta oportunidad que me da la señora Presidenta de la República para seguir sirviendo al Perú, ¿no? Yo soy hijo de un servidor público, yo mismo soy servidor público, 39 años y algo, así de que este es un honor para todos los peruanos, para todas las peruanas, incluyendo. ¿Cuáles van a ser las prioridades de la canciller? Ya les contaremos, ya les contaremos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido el flamante canciller.